Y yo me levanté y tenía todo agua acá, y cuando salgo para atrás de ir a sacar una de las gallinas, que se estaba por ahogar la gallina, fue todo uno, parecía como que abrieron una compuerta, no sé, fue de una, hizo todo, todo de una, así todo, todo de una, que no pudimos sacar el somier, la ropa, nada pudimos sacar. Se me fueron juguetes, championes, y eso pasó. ¿Cuántos tenés vos? ¿Cuántos chicos tenés? Tengo a este chiquito solo, no tenemos ni ropa ahora, todito mojado, tenemos ni championes, nada. Y después a mi hermano que vive ahí al lado, ahora están trabajando porque yo cuido la bebé de ellos. Le digo, mirá, vos ligás, no te llega el agua, fue decirle eso, y todo uno, la cuna, todo, todo. Tuvimos que sacar todito a balde, todo, mirá acá al fondo, se cayó la lona esa. Acá en el fondo, esa piscina que está ahí, esa piscina que está ahí estaba toda tapada. Ahora porque tiene un agujero allí la piscina y se le fue el agua, pero todo eso, toda esa piscina estaba toda, toda tapada. Aquella casa allá, el agua en la puerta, a ella no se le entró esta vez el agua. Ahora cuando vengan a buscar a la bebé que, cuando llegue mi hermano, voy a salir a buscar los championes y cosas, porque allá atrás hay de todo, cosas ya. Todo este barro que tenemos acá, todo eso. Sí, todo esto es una cosa impresionante. Verónica, tú me decías que hace poco habían colocado un caño acá, ¿verdad? Sí, ahí en la casa de la vecina, casi se le ahoga el niño y toda la vecina. Se le cayó un día el niño ahí, pero hace años que ella estaba luchando por los caños. Entonces un día a mí me dieron el número de Guillermo López en la intendencia que yo fui, porque me iban a hacer una cita con él. Me llamó y me dijo que nos quedáramos tranquilos, que los caños ya estaban, que iban a venir, no sé qué. Está, colocaron los caños y seguía lloviendo el agua, siempre me llevaba todo ahí. Yo nunca se me había inundado acá en casa, pero cuando llovía tengo que salir a colgar ropa en la casa de mamá, todo. Yo tenía un ternero, tenía que andar con los bichos, meterme en el agua, sacarlo, perro, todo. Y ahora que colocaron el caño ahí, pasó que, para mí, que pasó porque en el puente pintado, que están haciendo el puente nuevo allí, yo cuando salí a correr porque quería desahogarme, salí a correr y agarré el rumbo para allá, miré y cortaron el río y cortaron lo que desemboca esto así. Porque trajeron materiales para trabajar ellos y encima hicieron todo un lugar que se queda en persona. y el agua allí no tenía escape, entonces yo me supongo, porque fue así de una que se hizo todo, como una ola grande, no sé cómo explicarlo. Vino para atrás el agua. De repente cuando miramos el agua estaba allí y de repente ya no pudimos hacer nada, se hizo todo de una, sí. Muy bien. Verónica, ¿qué esperás ahora? Porque seguramente ayuda va a llegar. Y yo soy grande, yo me revuelvo, lo que no quiero es que mi hijo pase otra vez lo mismo, que, mirá, no tenemos calzado ni nada, yo hoy no lo voy a llevar a la escuela, como un loco, como un loco no lo voy a llevar, ni voy a ir a salir a pedir champión, ahora pondré a secar todo, también. Bueno, ¿algún teléfono Verónica para alguna colaboración si necesitan? 098 14 13 11. Dale, gracias. Dale, gracias a vos. Gracias.